Bueno, vámonos inmediatamente a nuestra entrevista especial, hoy se encuentra con nosotros el maestro Arnold Anaya Villaseñor, él es miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, AC. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, reforma fiscal subcontratación. ¿Cómo estás, Arnold? Bienvenido, gracias por acompañarnos, muñeco. Muchas gracias por la invitación, Ceci, muchas gracias aquí por la invitación. Pues sí, efectivamente, esta ocasión vamos a tocar el tema de la reforma fiscal en materia de subcontratación. Este tema es muy importante porque justamente en este, en este, el mes pasado, el mes de abril, surgió esta reforma que nosotros la llevamos un poquito la platicado ya el tema fiscal, pero en sí prácticamente es una reforma que deriva de algo laboral, ¿sí? Esta reforma prácticamente refiere a las, ahora sí que como antecedentes que tenemos nosotros como, ahora sí que nosotros que nos dedicamos a esto de la, de la asesoría fiscal, tiene que ver con algunos antecedentes que anteriormente los patrones tenían dados de baja sus, perdón, dados de alta sus trabajadores con un, con unos sueldos bajos. Esto que ocasionaba, pues que los tenían dados de alta con sueldos bajos en empresas, en empresas, ahora sí que fuera de, de la, de la misma. Entonces esto ocasionaba que tuvieran un tema de repercusiones en sus cuotas patronales y esto pues afecta obviamente en sus pensiones y demás, ¿no? También eso deriva en una, un no pago de la, de la, de la PTU, este pago de la PTU, ¿qué significa? Son las participaciones de los trabajadores en las utilidades, es meramente lo que, lo que los trabajadores perciben de las ganancias que, que tenga esta, esta empresa durante un ejercicio, ¿no? Entonces esos eran unos, algunos de los puntos principales que, que en su momento se tocaron respecto a lo que fue, ahora sí que parte de aguas para esta, para esta reforma y pues esto prácticamente es para pegarle al tema de subcontratación ilegal, ¿no? Que el tema de subcontratación ilegal lo sabemos que, es como esto que decíamos, que se tenían trabajadores a través de empresas que no eran, que eran tercerizadas y pues esto disminuía las, a veces que las prestaciones que tenían para los trabajadores, ¿no? Y derivado de ello pues hay una reforma a la, a la ley federal del trabajo, ley del seguro social, ley del infonavit y ahora sí que como consecuencia de todo ello pues hay una reforma en código fiscal de la federación, ley del impuesto a la renta y ley del impuesto a lo agregado, ¿no? Que esto es meramente de cierta manera secundario porque lo primordial es ahora sí que la reforma laboral que justamente aquí vemos en pantalla que tenemos prácticamente dos artículos medulares en esta reforma que es el artículo 12 y el artículo 13, ¿no? Que prácticamente lo que nos dicen estos artículos dice que se nos, se prohíbe la subcontratación de personal y nos dice que se entiende como subcontratación de personal cuando una empresa, un contratista ponga a disposición personal a una empresa contratante, ¿sí? Entonces es un poquito con lo que se hacía hasta años anteriores y lo que se pretende tratar de evitar, ¿sí? Y ya posteriormente en un artículo 13 nos dice que se va a permitir la subcontratación pero de cierta manera de algunos servicios especializados o algunas obras especializadas. Esto, esto creo que es un tema muy importante porque para nosotros en el área fiscal. Fiscal. Todavía hay un poquito de, ahora sí que ausencia de de algunas, algunos puntos que precisamente en los, en los treinta días posteriores a que se publicó esta reforma van a salir algunas reglas, las cuales nos va a dar la pauta para decir qué se tiene que hacer con las empresas, ¿no? Y dar una asesoría fiscal correcta a las empresas. Entonces, sí se permite la subcontratación pero únicamente cuando sean servicios especializados. O sea, va a tener sus cláusulas, va a tener este, la empresa tiene que tener conocimientos de esto y se tienen que asesorar antes de esto. Ah, sí, es correcto. De la subcontratación, ¿no? Es correcto, es correcto. Que esto es muy importante. Sí, precisamente lo que está sonando ahorita en, 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 ahora sí que todo el tema laboral, pues es el tema de que no tenga que ver con tu objeto social y que no tenga que ver con tu actividad preponderante. Que estos son temas que se tienen que, eh, atenuar un poquito o, ahora sí que, eh, desmenuzarse, si lo queremos ver coloquialmente, en, 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 en la, en estas reglas que se van a emitir, ¿no? Y un punto importante respecto, creo que este es de los, ahora sí, de los importantes que percibe, ahora sí que la gente, es en el caso de la PTU, porque anteriormente no percibían PTU porque estaban en, en empresas que únicamente cobraron una comisión. Sí. Y, y, y tener una PTU de cien pesos, ¿no? Actualmente se pretende que se lleven estos trabajadores a las empresas de las cuales son trabajadores y que se les pague una PTU, pero, pero la finalidad también es que esta PTU. A ver, dime qué es la PTU. La participación de los trabajadores en las utilidades. Perfecto. Que es la, que es la que perciben por las ganancias que obtuvo la empresa en el ejercicio. Entonces, eh, la finalidad es que también no tenga un, una afectación tan grande el patrón y la están topando a los tres meses de salario. Exacto. O un promedio de lo que venía percibiendo durante lo, durante los últimos tres ejercicios. Entonces, va, vamos a tomar la que sea mayor y esa es la que se lo va a repartir al trabajador. Sí, que, que el tope máximo, pues, son los tres, los tres salarios, ¿no? Los tres salarios. Que en su caso, que en su caso quedaríamos más o menos en eso. No quiere decir que siempre hay un reparto de utilidades, porque algunas veces al hablar de, 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 de PTU, tenemos la, a lo mejor la, la mala, eh, así que idea de que sí se va a repartir, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Sí, así es. Porque luego todo mundo lo va a querer exigir. Es correcto. En un momento dado, todos los, los ex empleados o los empleados, en fin, y tú dimensiones de tres meses en adelante. Eh, son tres meses lo máximo que se le puede para un trabajador de lo que percibe. Por ejemplo, si un trabajador percibe diez mil pesos al mes, eh, lo máximo que puede obtener de utilidad son treinta mil. Uh-huh. O lo, o lo, o el promedio, pero normalmente va a ser el mayor, ¿no? Y, bueno, sí, adelante. Sulaica, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Hablabas ahorita precisamente de la reparta de utilidades, y este último comentario que hiciste, o sea, independientemente a que antes, esa es la oferta en la que estábamos hablando, ¿no? Sí. Independientemente antes de esta, de esta nueva reforma fiscal que se hizo, eh, el reparto, así se hacía, tú no puedas, este, obtener como empleado, eh, más de tres veces tu salario en el reparto de utilidades, o sí podías. No, anteriormente no había tope. No había tope. Ajá. Ahora, la pregunta que quiero hacer específica es, lo que dices es, ahora en estas nuevas reglas que van a presentar, es posible que se permita, para ciertos casos, este, esta subcontratación, este outsourcing, pero para ellos posiblemente también entre esta parte del reparto de utilidades que antes no había manera con una outsourcing, obviamente. Sí, que el outsourcing era nada más, eh, ahora sí que controlar tu utilidad para que no pagaras el... Sí, porque la empresa que subcontrataba, pues, su utilidad era muy pequeñita, porque era lo que ganaba por hacer el servicio de la subcontratación. Es correcto. Entonces, el reparto era, era mínimo, ¿no? Entonces, ahí era donde había quejas de los empleados, decir, oye, ¿por qué si la empresa ganó tanto en el año, por qué no me están repartiendo? Me parece que la idea es que haya ganar, ganar de todas las partes. Es correcto. No solamente del patrón, sino también de los empleados, ¿no? Es correcto. Y obviamente la empresa... Es muy importante, o sea, el ganar, ganar, sobre todo, Arnold, porque así debe de ser en un momento dado, ¿no? Es correcto. Es correcto. O sea, es beneficio para todos. Sí, es por eso que también se establecen limitantes para que no haya una afectación en el trabajo, en el patrón. Ajá, perfecto. Y esto que ya esté estipulado, ya... Sí, ya reforma aplicable, ya reforma, ya reforma aplicable a partir del veinticuatro de abril, si no me recuerdo exactamente la fecha, pero a partir de ese momento. Hay algunas disposiciones fiscales que son las las siguientes láminas, pero igual las resumo un poquito. Esto es meramente las repercusiones fiscales que van a tener los patrones se incurren en una subcontratación ilegal, si así lo queremos ver, ¿no? Que es como hasta anteriormente se... Perfecto. Se realizaba. Entonces, prácticamente para resumir el... Ahora sí que la... La plática. La plática para temas fiscales es meramente que se tiene que cumplir con... Esta subcontratación tiene que llevar un registro ante un padrón que en su momento el IMSS va a emitir, ¿no? Y si se incumple con estas reglas de esta subcontratación que sea considerada ilegal, va a haber un efecto de no deducibilidad del impuesto, de ahora sí que de ese gasto para efectos de impuesto sobre la renta, no acreditamiento para efectos del impuesto al valor agregado y también va a haber unas infracciones por no suministrar información que en su caso se requiera derivado de esta operación, ¿no? Perfecto. Y por último, una... En caso de que se incurra en esta subcontratación ilegal, va a haber... Ya se va a considerar defraudación fiscal. Entonces, defraudación fiscal, entonces vamos hasta un tema de equiparable para tema penal, ¿no? Entonces, ojo con todos estos puntos. Mucho ojo con esto, los empresarios de veras y la subcontratación que la tienen que llevar bien estipulada, sobre todo estar bien documentados y si necesitamos asesoría, ¿a dónde nos podemos dirigir con ustedes? Sí, claro, con todo gusto. El número es el 3192-3256, ahí con todo gusto cualquier duda, asesoría, con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Arnold, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a los maestros. Saludos a los maestros. Muchísimas gracias, un aplauso. Un buen tema, mis muñecas, mis muñecasos.